¡Hola amores! Bienvenido un día más a mi canal. Hoy estamos con Griffin Destiny y vamos a ver lo nuevo de este jueguito. Vale chicos y chicas, pues lo dicho, vamos a ver lo nuevo de este jueguito que al parecer a mi me sigue saliendo como que está en acceso anticipado, pero ya en la tienda y en todos los demás no sale, ¿vale? Como que ya es un anticipado, como que ya es juego, juego. ¿Qué pasa? Que muchos me habéis escrito de que lo hemos perdido todo, que ya no tenéis el grifo que tenéis ya antes, que ahora tenéis más que el de base, que se ha borrado todo, que nada lo que tenéis lo tenéis ya. Pues lo dicho, ¿vale? Porque cuando iba a salir, antes de salir, cuando estaba en la beta, lo dijeron por varias partes, ¿vale? Tanto en el juego como en el Roblox y en el grupo, de que, o sea, de que lo iban a perder todo en cuantito saliera, ¿vale? Y además yo lo repetí varias veces en el primer vídeo que hice, que lo íbamos a perder todo, o sea, que no le dedicaseis mucho tiempo a este jueguito porque una vez que saliera bien, pues no ibas a tener nada, ¿vale? Pero bueno, ¿qué pasa? Que es muy fácil recoger dinero porque es como criatura de sonaria, ¿vale? Cada X minuto se os recarga y además no han quitado este cofre que lo seguéis, lo continuáis aquí teniendo, ¿vale? Yo ya lo he recogido, me quedan, pues, 27 minutos. Vale, antes eran 14 minutos, ahora la espera es más larga, pero bueno, si vais jugando poquito a poquito, pues vais consiguiendo más monedas. Mira, yo ya tengo 55, puedo comprar varias cositas, de hecho, vamos a ver la tienda porque la tienda la han cambiado un poquito y está genial. La tienda, si os metéis aquí en lo de las monedas, ¿vale? Aquí está, por ejemplo, estas son las cosas que cuestan robo, ¿vale? Acceso antici... o sea, perdón, accesorio, es que estoy con el acceso. Ahora han cambiado por el modelo de cómo se veía antes y ahora cuando lo metéis en la caja ya no se ve todo así, corriendo de un lado para otro, sino que se ve así por colores y cada color indica el porcentaje de rareza que tienen estos objetos. Por ejemplo, los morados son 15, los azules 35, los verdes 50 en este caso, ¿no? Si os vais a básico caja, igual, ¿vale? Todos estos verdes tienen un 49% de que salgan. Todos estos azules un 33, todos los morados un 14, estos amarillos un 2 y estos ya más raros, aunque son súper raros, pues un 0 con 47. Y así vais viendo todas las cositas que tienen porque es increíble, ¿vale? La guía, lo dicho, no se ve como cuando en el acceso anticipado que se veía todo así girando, cambiando y no sabía exactamente lo que había. Ahora ya sabe exactamente lo que hay, lo que te va a tocar en cada gacha, porque estos son como gachas, ¿vale? Y la verdad que está genial. Mirad cuántas cosas para personalizar a vuestro grifo, como queráis. Me encanta, caja de ropa, mirad la caja de ropa, cuántas cosas tiene. Caja acuático, está nueva, está nueva, estaba cuando yo lo probé en el acceso beta. O han cambiado algunas cosas, o sea, la han reagrupado porque esto de aquí creo que sí me suena de haberlo conseguido, ya no me acuerdo. Pero bueno, aquí está ya la paleta de colores, pues tenéis los colores normales y los colores fantasía, ¿no? Por ejemplo, los colores normales, pues son colores más neutros, ¿no? Más naturales, que son pues grises, cremas, los rojos son naturales de los pajarillos, faisán, bello amanecer, blanco, negro, tucán, buitre, está muy bien. Y ahora aquí os vais a los colores y ya pues aquí tenéis colores más inusuales, ¿no? Como los morados, este verde paraíso, flamenco, pastel, la verdad es que está increíble. Luego si os vais a body part, ¿vale? Aquí tenéis todas las partes del cuerpo y más, ¿vale? Porque han añadido más cosas, obviamente en la beta no estaban muchas de ellas, ahora pues han puesto más. Por ejemplo, esta no me acuerdo yo de haberla visto, la de pingüino, ni la cola de rata tampoco estaba. Esta oreja florera ni la cola florera tampoco estaba. Esta tampoco, ni esta tampoco, ni esta, ni esta. Hay muchas cosas que no estaban, por ejemplo, esta tampoco. Esta, esta sí, la casco de caballo sí estaba. Pero no creo que estaba así, ¿no? Sí, sí estaba, pero distinto. O sea, era... no sé, lo veía distinto. Ala de abeja de grifo, esa sí me suena. Esta también. Este no estaba. La verdad es que hay muchas cosas. Esta es tiburón, ballena, qué bonito. Ojos de neón. Clow, cola de altavoz. Qué bonito todo, de verdad. Y esta también me encanta. Y esta, un... Banda de plumas largas de cola. Ala de raptor llena. Uy, esta no estaba, porque yo tenía mi cabeza de raptor, ¿os acordáis? Y esta no estaba. Aquí podéis comprar que cada ojo sea de un color. Aquí tenéis otro ala distinta. La cabeza de gato que la pusieron después yo de grabar el vídeo. Pero sí me acuerdo haberla visto. Y esta también. La verdad es que es una pasada. Pues vamos a comprar cositas, ¿no? Porque tengo 66 monedas. Vamos a comprar una de color. A ver qué nos sale. Basic brown, ¿vale? Bueno, ya está. Vamos a comprar body part. A ver, ¿no me da para algo? No sé si me da para algo. 65. Para esta cola que me gustaba mucho. O la cabeza de colibrí que también me gustaba mucho. La cabeza de búho no la probé. La verdad. Ah, pero no tengo. Tengo 62. Pues solo me da para la cabeza de colibrí. Me voy a comprar la cabeza de colibrí que la verdad que me gustó mucho. Vale. Y ahora. Nos vamos al triangulito este. Aquí a editar. Aquí está mi grifo. Precioso y hermoso. Os vais a editar, por ejemplo. Aquí a editar dónde está el cuerpo. Y como veis. Solo tengo la cola esta. Y ahora tendré más que la cabeza esta. ¿Vale? Que como veis no tengo los demás. ¿Qué pasa? Que ahora poned la cabeza. Algunos colores se desajustan. No pasa nada. Porque os vais a color. Voy a ponerle este pose que me gusta más. Y por ejemplo. Esto lo voy a poner blanco. Pues lo voy a poner blanquito. Que hay esta paleta de aquí. A ver si me hace caso con él. Ay, perfecto. La verdad que está muy lindo. Me gusta. Más me gusta que esté así. Con. Con estas pintitas negras. Voy a probar la ala. A ver. Si tiene. De esto. Pintitas negras también como este. A ver. Quiero negro. Y ahora si le voy aquí a la punta. No. Pinta la punta entera. Bueno. Pues estaría muy bien así. Mira que hermoso. Si ahora le pongo por aquí. Y ahora le pongo por aquí. Y ahora sigo por aquí. Vale. Mira que hermoso se me queda. Y ahora le pinto. Por ejemplo. La bandada esta que tiene aquí. Que me gusta mucho. De este ala. Y ahora de esta también. Oye que bonito. Ah no socorro. Bueno. No pasa nada. Lo volvamos a pintar con el que tiene aquí al lado. Ya está. Y. Me falta algo. Aquí este pintita de aquí. Que se me ha quedado blanca. Ahí. Vale. Creo que está muy lindo. Me gusta. Me gusta. Vale. Y el otro que acá lo hemos comprado. Ah es marrón. Pero ya lo tenemos. Vaya por Dios. Pues nada. Vamos a probarlo otra vez. Y han puesto. Cosas nuevas aquí. Que este me hace dentro de la adopción. Son los jugadores. Y este que es para posada de intercambio. Vamos a ir allí a verla. Oye que interesante. Está la posada de intercambio. Me gusta. Me gusta. Mira cuántos cofrecitos más graciosos hay aquí. Oye. Y esto que se puede pasar por aquí. Ah. Que son como salas. Escucha que gracioso. O sea. Tú aquí dices. Estoy en una salita así chiquita. Y aquí puedes poder hacer los intercambios como más privados. ¿No? Que gracioso. Y hay tres. Me gusta. Me gusta. Mira aquí hay uno que está. Pues imagino que desayunando. Pues ahora que. Que gracioso. Y mira esto chicos, chicas. Esto sí que es nuevo. Al subir al nivel 2. No lo sabía yo. Vale. Me asusta porque digo. Ay. ¿Qué ha pasado? Me ha salido ahí un ruido. Lo pasa que no estaba grabando. Pero bueno. Pero bueno. He subido al nivel 2. Y me han dado 50 para moneditas. Un accesorio común. Un color común de ojos. Una paleta de color. Y unos cuernos poco común. No sé si esto es aleatorio o no. ¿Vale? Parece que sí. ¿No? Parece que lo dan como aleatorio. O puede ser que a todo el mundo le dé lo mismo. No lo sé. ¿Vale? Yo lo voy a reclamar todo. Y vamos a volverlo a probar. Mira que mono. Ay a ver. Vamos a ver. Esto os vais aquí otra vez. Os vais por ejemplo aquí. ¿Qué me han dado? Los cuernos y yo a estos. ¿Vale? Pues ya tengo dos cuernos y yo ahí. Voy a cambiarle. Que como se ve aquí le puedes cambiar el tamaño. Si así o así. O así. Luego aquí le puedes cambiar la posición. Esta no. Esta tampoco. La quiero. Es que me la quiero llevar para adelante ahí un poquito. Ya está. Luego que me han dado. Pierna. Pierna. ¿Qué es esto? Ah. Pelito va detrás de las piernas de atrás. Vamos a ponerle la posición. Vale. Lo que pasa es que ahora está marrón. Pues hay que ir a probar el color. Me quiero mi skin esta que tengo yo aquí. Y le vamos a poner el cubito. Esto es más clarito. Y ahí ya tenemos el color pintado. El color nuevo que no ha tocado. Pues este. Oye. Este creo que lo tenía en su momento. No me acuerdo. Creo que sí. Creo que lo tenía. Pues vamos a probarlo. La verdad que está muy bonito. Me gustó mucho este así. Pero bueno. Como ya sé. Cómo son los colores. A ver. Enfermedad. Aquí. Es que tiene unos nombres raros esto. Ley. Nada. El pico. Los pies. Ah. La ley. Creo que son la uña. Sí. Son la uña. Los pies. A ver. Esto aquí ha pintado. Vale. El cuerpo. Mira. Qué hermoso. El cuerpo. Me gusta. Me gusta. A ver. Este. No hace nada. No hace nada. No hace nada. No hace nada. Carnero. Creo que son los pies también. Ah no. Mira esto. Lo que pasa es que ha pintado todo. Vaya por Dios. Oye. Pues me gusta mucho así. Está muy lindo. Y ya se le cambiamos un poquito el tono. Porque es demasiado rosa. A ver. Vamos a cambiarle así. Y este sí. Este no se ha cambiado. El de abajo. Pues se ve muy bonito. Parece un flamenquito. Flamenco colibrí. Qué lindo. Por Dios. Vale. A ver. Vamos a seguir probando esto. Parece que me da miedo de perder estos colores tan bonitos. Pero bueno. Vamos a darle aquí paleta de color. Porque este parece que no se pinta. Ahí está. Ahí está también. Vale. Y ahora quiero volver a pintar la puntita de la ala. Que se me han despintado. Vale chicos, chicas. Y si probamos la ala esta. Ala de pluma afilada. Ala de pluma afilada. Ay, qué linda también. Me gusta mucho. Oye, es súper bonita. Vamos a pintarla como está todo pintado. El colibrí este. A ver. Vamos a pintarlo así. Que se puede usar la de estas, ¿no? Pero como ya lo tengo pintado de un estilo. Pues simplemente tenéis que dedicarle un ratito. Así. Y nada. Mirad qué hermoso. Voy a ver. Porque no sé qué color va a meterle aquí. Creo que le pegaría negro también. Vamos a probar. Negro. Creo que está muy lindo. Oye, se me ha quedado espectacular. Qué bonito. Sí señor. Me gusta. Y quizá aquí le pega un poquito también rosa. Creo yo. Esta parte de aquí. Ahí. Y ahora esta. Y aquí esta ala no está igual que esta pintada. A ver. ¿Lo fijáis? Vamos a ponerla igual. Mira. Me gusta este tipo. Así que le voy a pintar esto negro. Y ahora este blanquito se lo voy a poner aquí. Mirad si me gusta. Qué lindo. Qué bonito. Y los pelillos estos que tiene aquí. Creo que se lo voy a pintar también negro. A ver. Este. Y este de aquí. Me gusta mucho. Claro. Ahora le faltaría. Claro que yo le noto. ¿No? Que en mi anterior grifo tenía pelo por aquí. Tenía un patrón muy lindo. Esto me falta. ¿Dónde están los patrones? Por cierto que no lo he visto. Vamos a ir a la tienda. Caja básico. Batidores. Creo que puede ser este de los básicos. Es que no encuentro. Ahora los patrones. O este. Este es el patrón. Eso. Vamos a comprar un patrón. A ver. A ver. Uy. Me gusta mucho. Vamos a ponérselo también. ¿Dónde está el cuerpo? ¿Era? ¿Cuerpo? O era. No. Creo que era de accesorio. A ver el accesorio. Cuerpo. Aquí está patrón. Vale. Ay. Mira que monara tiene ya otra pintita. Con sus manchas blancas y negras. Me gusta mucho. Sí. Pues así lo voy a dejar. Yo me he hecho colibrí chiquita. ¿Vale? O sea. Es plan niño. Pero también podéis interpretar como que esta raza de grifos. ¿Vale? O sea un colibrí pues pequeñito. ¿Vale? Esto es como para crear historias. Cada uno puede crearse la historia que quiera. Por ejemplo. Este es inmenso. Mira que hermoso este. Me encanta. Vale. ¿Cómo ponéis eso de que se haga chiquito o grande? Pues vais aquí. Y aquí directamente cambiáis. Si queréis que sea niño o pequeño. Adolescente. Adulto. O anciano. Que es más grande. ¿Vale? También podéis cambiar el género. Si es masculino o femenino. ¿Qué más vamos a hacer? Porque estoy viendo aquí que tengo ya 83 moneditas. Y me quiero comprar algo. Como por ejemplo. Es que no sé si comprarme la cola de rata. Y la orejita redondita de ratita. O estas orejas florales. Y cola florada. Que está muy hermosa. ¿Vale? No sé si me da para los dos. Voy a comprarme primero la cola florada. Es que está muy lindo. Además tiene forma como de mariposa. ¿Verdad? Vamos a comprarla. Y ahora sí. Mira. Me da para la oreja también. Vale. Pues esto muy rápidamente lo vamos a cambiar. Vamos a poner aquí a cambiarlo. Y esto lo paso rápidamente. Vamos a poner aquí a cambiarlo. 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 Gracias por ver el video. Vale chicos y chicas, pues así de hermoso ha quedado mi nuevo grifo, mirad que lindo, que chiquito y que cosa más maravillosa con su cuernecita, mirad en que poco rato la hemos personalizado. Tiene la cola de floral, tiene la orejita personalizada, la cabeza es un colibrí, la verdad es que está increíble. Tiene también el patrón este del cuerpo, tiene unos pelitos aquí detrás y las alas también son distintas, no son las de inicio, son más distintas. Qué bonito, por favor. La verdad es que me encanta, para pasar así un ratillo, pues, entretenido, está muy bien. Y vamos a ver aquí a ver si conseguimos más moneditas, ¿no? A ver. Sí, mirad, hemos conseguido más 53 más, bueno, no 50, perdón. A ver, podremos comprar algo. Uy, 8 más, 100 y avalorio, ah, que subió de nivel, mirad, no andan más cosas. Poco común, 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 pluma de mejilla caída, qué gracioso, vamos a reclamarlo todo. Y ahora tenemos 111, ¿qué podemos comprar con 111 de cuerpo? Podemos comprar la cabeza del oro, lo de neón, la ala, creo que me voy a esperar para comprarme la cabeza del ratón porque me gustó más mucho. Son 155, así que, mmm, podría esperarme. Vale, y otro más, a ver, uy, mira, a ver, la pupila, a ver, la pupila, está muy linda, caja de ojo. ¿Cuántos ojos hay, mani mía? ¿Y esto qué es? Ah, al nivel 7 se desbloquean estos, ay, qué chula, me encanta la de nivel 7. ¿Y al nivel 11? Ay, qué monas las que se desbloquean nivel 11, adoró. Vale, ah, y aquí tenemos esta, que es joya, que se desbloquea nivel 10. Y esta de batalla, que se desbloquea nivel 5. Vale, paletas de colores siguen siendo las mismas. Eh, objetos, miras y estipados, su creación, su bodypack, avalorios, que son, que cuesta monedas reales, me encanta. Música Música También se me olvidó antes de despedirnos de este cofrecito, ¿vale? Este cofre está donde, pues, el desierto, ¿vale? Tenéis que venir a esta cosita flotante que hay aquí y simplemente pasáis, ¿vale? Y os da un regalito, ¿vale? Aquí me ha dado, pues la verdad que está súper chulo lo que me ha dado. Y ahora ya tenéis que esperar 23 horas, o sea, un día entero, hasta que volváis a poder conseguir otro regalito, que es aleatorio, ¿vale? Así que nada, ese detallito. Bueno, chicos y chicas, pues con esta segunda parte del juego, que parece que ya está en abierto, ojalá, porque es muy hermoso. La verdad es que a mí me encanta. Nos vamos a ir despidiendo. Espero que os haya servido, os haya ayudado, os haya gustado mucho. Y nos veremos ya en un próximo vídeo. ¡Chao, amores! Música Música Música